Centro de Relevo pone a disposición el servicio de interpretación en lengua de señas colombiana, generando impacto en las personas sordas al permitirles comunicarse en su lengua las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Desde Fenas Call nos hemos propuesto destacar y dar a conocer el Centro de Relevo en diferentes espacios en Colombia y el mundo, resaltando el hecho que, gracias a esta iniciativa, las personas sordas y oyentes pueden interactuar sin barreras comunicativas usando el Centro de Relevo. Nuestra participación en diversos espacios evidencia que el empoderamiento de las políticas públicas y el manejo de la tecnología impactan la vida de las personas sordas. Hemos participado en espacios como estos, en colegios presentando el Centro de Relevo a todos los miembros de la comunidad educativa. De igual forma, en Sogamoso, Boyacá, se presentó la iniciativa en la Secretaría de la Mujer e Inclusión Social. En la Universidad Exi, durante el evento de empleabilidad e inclusión de población con discapacidad auditiva. Con el BID, en el evento Hackeando Barreras, Tecnologías para ciudades inclusivas y accesibles. Frente al Banco Mundial En el marco del evento Inclusión de personas con discapacidad en América Latina y el Caribe Un camino al desarrollo sostenible Durante el primer encuentro regional de salud inclusiva en Guatemala En FENASCOL seguimos trabajando por la inclusión de la población sorda colombiana y la garantía de sus derechos. En FENASCOL seguimos trabajando por la inclusión de la población sorda colombiana